buenas tardes desde el equipo directivo hemos decidido hacer este vídeo explicativo con la idea de que sirva como síntesis del documento sobre las políticas de uso del chromebook que adjuntamos en este correo no obstante si hay alguna familia que sigue teniendo dudas después de ver el vídeo se puede poner en contacto con nosotros no hay ningún problema en ello bueno porque el modelo uno por uno el modelo uno por uno one to one significa un dispositivo para cada alumno y algunos de los motivos por los que hemos decidido implementarlo es que bueno pues que es evidente que nuestra civilización es tecnológica y queremos acercar al colegio a la realidad social y cultural que nos rodea los alumnos que han crecido en un entorno digital como pueden ser nuestros alumnos ha modificado su forma de aprender ya no aprenden como nosotros aprendimos ellos aprenden con interacción rápida aprenden con la multimodalidad les atrae lo multimedia el autoaprendizaje con vídeo tutoriales aprenden con el juego y la diversión entonces estas nuevas formas de aprender requieren nuevas formas de enseñar y creemos que dispositivos una buena manera de conseguirlo otro motivo es que el modelo uno por uno responde muy bien a nuestros objetivos de innovación nosotros en el colegio innovamos para dinamizar el aula y para trabajar las competencias clave una de las pretensiones de don bosco era dotar a los chicos de instrumentos y competencias para crecer y con los dispositivos se puede trabajar muy bien esas competencias y es una buena manera de dinamizar el aula también con la tranquilidad de que no se trata de estar el 100% del tiempo de clase o el 100% del tiempo de estudio con el dispositivo con el modelo uno por uno queremos que el dispositivo sea una herramienta y no un fin una herramienta que suma por ejemplo al cuaderno pero que no lo sustituye la intención al final pues es enriquecer nuestro proyecto educativo con el objetivo de que los alumnos aprendan más y mejor y bueno otras razones más prácticas por las que implantamos el modelo pues pueden ser el coste del dispositivo que es inferior al coste de los libros de papel y desde luego el peso que los alumnos llevan en las mochilas se reduce considerablemente porque el chromebook el chromebook sería el ordenador que va a tener cada alumno y el motivo de elegir este dispositivo en vez de otros es básicamente porque el dispositivo chromebook está creado y pensado para el uso escolar algunas ventajas que vemos en el chromebook pues pues aunque es un dispositivo robusto y bastante duro luego los chicos lo llevan en las mochilas y al final las mochilas están por el suelo la batería es duradera con 10 horas de duración la idea es que los alumnos la traigan al colegio con la batería cargada y que les aguante toda la jornada escolar tienen un rápido encendido en menos de 10 segundos por ejemplo un profesor puede estar explicando un contenido y les dice a los alumnos saca el chromebook los alumnos lo abren y en 10 segundos estarían todos operativos además chromebook ofrece un entorno sencillo y familiar para los alumnos un tema importante la seguridad chromebook ofrece un entorno seguro ya se trata de google y permite un mayor control sobre los contenidos y aplicaciones con g suite menor riesgo de virus informáticos y bueno en definitiva ofrece muchas posibilidades educativas y diversas aplicaciones para trabajar las distintas asignaturas por todos estos motivos hemos elegido chromebook como dispositivo junto al dispositivo hay que utilizar los libros digitales y para ellos hemos elegido edb on plus edb on plus es el proyecto de libros digitales interactivos de edb y por qué edb y no otros bueno pues en primer lugar porque existe un acuerdo de integración de google con edb dicha integración ha sido aprobada por los ingenieros de google y sólo hay dos editoriales en españa con esta integración uno de ellos ese debe en segundo lugar hemos analizado los contenidos digitales de edb y hemos visto que son muy completos que están muy actualizados y que son bastante interactivos y además están pensados desde la innovación también otro motivo de la elección de edb on plus es porque cuenta con adimat adimat consiste en un aprendizaje individualizado de las matemáticas a través de la inteligencia artificial lo que hace es adaptar los ejercicios al nivel de cada alumno y permite que cada alumno aprenda a su ritmo además además es una licencia digital extra aparte del libro digital y nosotros hemos decidido implementarla en el colegio ya que nos parece muy enriquecedor y es una muy buena forma de atender a la diversidad tanto por arriba como por abajo bueno y cómo cómo nos vamos a organizar pues vamos a comenzar el próximo curso el curso 2021-2022 con los alumnos que empiezan quinto de primaria sexto de primaria primero de la eso y segundo de la eso ahora en el mes de marzo en marzo de 2021 las familias deben entregar el documento aceptación de normas de uso que se entregará con el sobre de la renovación de plaza y habrá que entregarlo el día que le toca cada uno digo como digo irán el sobre de renovación de matrícula que entrega el personal de secretaria en junio de 2021 las familias adquieren el dispositivo a través de xenon los dispositivos llegarán al colegio y nosotros los preparamos para entregárselos a los alumnos en septiembre en junio de 2021 las familias también deben adherirse al plan accede y como decía antes en septiembre de 2021 el dispositivo se entregará a los alumnos como adquieren las las familias los dispositivos bueno pues xenon es nuestro distribuidor de chromebook y ellos habilitarán una plataforma de compra a la que se accederá a través de un enlace en nuestra web las familias se registran y con unos códigos acceden a la sección de nuestro centro para adquirir el proyecto existirá un botón de añadir al carrito como en otras juguetes de comercio electrónico importante saber que las familias pueden financiar la compra hasta 20 meses a un bajo tipo de interés lo que se compra es el proyecto esto incluye el dispositivo y todo esto que viene aquí en la dispositiva en la diapositiva más abajo es importante aclarar que los dispositivos son de las familias pero son de uso escolar y tienen restringido muchos accesos si hay alguna familia que quiera utilizarlo para otro uso pues deberá deberá firmar un documento y una documentación y se podrá personalizar la utilidad y el acceso a las aplicaciones el precio total del proyecto es de 545 euros y aquí se incluye el ordenador chromebook que irá con un con el logotipo del colegio a láser y más una numeración la licencia de google el canal digital una garantía o seguro a cuatro años en la que se incluye la tramitación de problemas e incidentes lo explico más adelante en la siguiente en la siguiente diapositiva de manera más detallada vale y un software de un software de seguridad este software de seguridad nos permite exportar la política de seguridad para cuando los alumnos tengan el ordenador en casa entonces con g suite se van a controlar las aplicaciones instaladas en los chromebook y con este software de seguridad todo lo relativo a la navegación web vale y también se incluyen en este en este precio pues el resto de servicios tic el botiquín de ordenadores que luego explicaré el servidor el cortafuego la instalación de telecomunicaciones como los routers o la wifi y el resto de material informático de las aulas no se incluyen las licencias digitales de los libros pero pueden ser gratis adorriéndose al plan accede de la comunidad madrid el modelo exacto dispositivo que vamos a utilizar es el modelo hacer chromebook r752t que tiene las prestaciones que podéis que podéis ver y que en el archivo adjunto también se incluye con más detalle quizá no por destacar algunas pues tiene una pantalla táctil con una bisagra de 360 y la pantalla tiene ips que es un panel diseñado para minimizar la cantidad de luz que se refleja en la pantalla a menor brillo menor tensión para los ojos incluso después de muchas horas de uso tiene el procesador intercelerón a 2,8 gigahercios 4 gigas de ram 32 gigas de disco duro la garantía de los cuatro años el logo del colegio grabado láser más la numeración incorpora dos cámaras la batería de 10 horas y bueno como decía en el documento adjunto se detallan todavía más las prestaciones en cuanto a la garantía esa garantía especial de cuatro años que incluye un acceso gratuito al soporte técnico telefónico de hacer durante los cuatro años protección internacional de dispositivo durante los cuatro años incluye roturas y golpes excepto la rotura de pantalla para la pantalla existe una franquicia de 30 euros y va incluido la batería al ser un consumible sólo está cubierta durante los dos primeros años no se cubre no cubre los casos de robo de hurto y el colegio gestiona las reparaciones durante el curso no durante las vacaciones se dotará al alumno de un equipo de sustitución mientras dure la recuperación la reparación para ello contamos contaremos en el colegio con un botiquín de dispositivos de tal manera que si un alumno pues tiene problemas con su dispositivo rellenará un parte de incidencias y se le entregará un ordenador de sustitución y será el colegio quien se encarga de trama de tramitar la garantía con hacer también incorporamos un documento adjunto donde para explicar con detalle todo lo relativo a la garantía en cuanto a las orientaciones de uso ya para terminar pues simplemente hemos destacado estas las leemos brevemente los dispositivos van a tener limitado el uso por el software de seguridad con la idea de que se dediquen exclusivamente al ámbito educativo los alumnos sólo pueden iniciar la sesión con la cuenta del colegio es importante proteger la contraseña y no combatirla con nadie en caso de olvidarse el dispositivo en casa no se dejará uno de sustitución los dispositivos deben traerse al colegio con la batería completamente cargada será obligatorio traer auriculares no se pueden llevar a un servicio de reparación exterior al colegio porque se perderá la garantía para transportar el dispositivo siempre con las tapas bien cerradas nunca levantarlo de la pantalla y nunca con el cable de alimentación enchufado para limpiar la pantalla con un paño suave y seco y bueno pues estas son orientaciones iniciales y básicas pero ya iremos trabajando poco a poco con los alumnos y las familias el buen uso de los chrome y muchas gracias esto es todo esperamos que el vídeo haya servido para aclarar posibles dudas muchas gracias por la confianza en este proyecto y si queda alguna duda de tipo técnico se puede escribir a tic arroba salesianos el pilar puntocom y para otros tipos de dudas o aclaraciones pues podéis escribir al director de primaria o al director de secundaria según la sección televisión no 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 en este proyecto que está entonces Gracias.